La desgracia fue un amigo mío Confiando en él de mí se burló Él sabía todos mis secretos Y un día mi esposa todo le contó Sin saber que aquel perro canalla Quería ganarse a mi esposa y su amor La enredó y le metió cizaña Y un día mi esposa de mí se alejó Le contó que con otra mujer Traicionaba a su noble cariño Que con gusto él la llevaría Para comprobar lo que él le había dicho Sin pensar lo que el hombre tramaba Mi esposa me sorprendió y me dijo Gracias a tu amigo desperté Me voy con él, sigue tú tu camino Yo a mi esposa nunca le haré nada Pero si buscaré a aquel maldito Pagar a aquella negra jugada Y se va a arrepentir hasta de haber nacido Miserables si hay tantas mujeres Porque se tenía que meter con lo mío Pisoteando mi honor y mi nombre Poca cosa hasta donde has caído Le contó que con otra mujer Traicionaba a su noble cariño Que con gusto él la llevaría Para comprobar lo que él le había dicho Sin pensar lo que el hombre tramaba Mi esposa me sorprendió y me dijo Gracias a tu amigo desperté Me voy con él, sigue tú tu camino